El dibujo que representara un poco el proyecto del cole, que es eso de para educar a un niño hace falta el pueblo entero. Y con los ceramistas elegimos el dibujo entre todos en asamblea y cada niño y cada niña hizo su azulejo, se lo llevaron a cocerlo, se pintó y demás, y ya pues lo montamos y en mayo cuando hicimos el aniversario lo inauguramos. Pero un poco reflejo de eso, de todo lo que hacemos en el cole, pues siempre pensamos que participe, que no sea impuesto de decir, ah, pues vamos a hacer esto, sino que decidís qué íbamos a hacer. ¿Sirven también como prevención de conflictos? Sí. ¿O crees que son cosas que van a parte de la convivencia? No, va todo, esto es intrínseco, porque esto por lo menos lo que buscamos es ese sentimiento de pertenencia con la comunidad educativa. Entonces hacen falta este tipo de proyectos colaborativos que todo el mundo suma y obtenemos en este caso un producto final, ¿no? Pero yo creo que es lo que te da, ¿no? A cada niño, a cada niña, ser partícipe de las cosas que se hacen en el cole. Entonces eso crea, pues eso, es que la convivencia, pues fíjate, nosotros, bueno, ahora lo hablaremos. Cuando hablamos de convivencia hablamos de cuidar de las relaciones, cuidar de las personas y cuidar del entorno. Porque convivencia parece que al final nos vamos en el conflicto que hay en el aula, cuando es mucho, ¿no? Yo creo que este tipo de actividades lo que hace precisamente es que no tengamos un bosque demasiado grande o que no podamos gestionar. Es decir, plantear las cosas de una forma en el que el conflicto quede en un plano muy limitado, ¿no? Que sean cosas ya muy excepcionales. Claro, es que cuando nosotros podemos decir, ¿pero es que en el Partiz tenéis problemas de convivencia? No, pues como no queremos que lo haya, por eso es tan importante la prevención. No esperas a que ocurra algo. Entonces, claro, ¿qué nos ocurre? Pues que esto es, claro, ahora estamos hablando del trabajo de 12 años. Hace 11 años, pues sí teníamos problemas de convivencia. Y precisamente, como todo lo que queríamos hacer de implantar metodologías activas, necesitamos que hubiera un buen clima de convivencia entre tanto familias como alumnado, pues la apuesta fue por el proyecto de convivencia, que coincidió con unos años que se apostó por los planes de convivencia en los centros, que ahí nos metimos, ¿no?, porque hubo recursos y demás. Pero ahora mismo seguimos nuestro eje principal del proyecto educativo, el proyecto de convivencia. Y todo enlaza con él, ¿no?, porque vemos que es la herramienta necesaria para que se cumpla el objetivo que tenemos del colegio, que es que los niños y niñas sean felices. Entonces, para eso necesitas un entorno seguro, acogedor, agradable, para que puedas venir a aprender, ¿no?, y los docentes a enseñar. Pero no se limitan solo a ese proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que ahí hay que meter, pues, a las familias, al ayuntamiento, a las asociaciones, porque tú estás en un contexto educativo. Luego, ¿cuál es el campo de práctica de las niñas y niñas? El pueblo. O sea, que aquí podéis todo muy bien, pero hacen falta también tener elementos de conexión con el pueblo, que eso lo conseguimos, pues, con el consejo de infancia, donde ya participan. O sea, que hay elementos que hay que tener en cuenta, pues, sería el plan de convivencia o la declaración de los derechos de la infancia, donde ahí establece que las niñas y niños tienen derecho a participar en todo aquello que les afecta. El texto es trasladable a un colegio de ciudad metido en un barrio de 100.000 habitantes, como los que hay, por ejemplo, en Sanagoza, o en Madrid o Barcelona. O, por ejemplo, es trasladable a un instituto de secundaria que tiene formación profesional, secundaria, y a lo mejor es una comunidad de mil personas. Es interesante conocer otras experiencias, porque a nosotros nos dicen, claro, vosotros ya podéis, que sois un colegio pequeño, con pocos niños y demás, hacéis esto. Ahí tenéis a Mara Berri en San Sebastián, un macrocentro también, mil alumnos, que funcionan en la misma línea. Entonces, ¿qué le ocurre a este cole? Que le dicen, ah, claro, vosotros ya podéis, ¿no? A Mara Berri porque le dice recursos y demás. Entonces, ¿a ellos qué dicen? Bueno, por ahí tenéis a los dar partidos, que sin recursos también estás haciendo. O sea que al final buscarás cualquier excusa para no hacer o buscarás cualquier recurso para hacer. O sea, no es tan importante lo que los maestros o las maestras hagan, sino lo que quieren hacer. Entonces, ahí te preocuparás de buscar los recursos necesarios para poner en marcha, no un proyecto, sino para hacer cumplir, por la declaración de los derechos de la infancia o, en fin, todo lo que conlleva la convivencia. Los niños y niñas muchas veces nos preguntan, ¿y esto cómo lo llevan? Es que no, ya no han vivido otra cosa. Porque ya han 12 años con el proyecto y el que estaba en infantil, pues empezó con 3 años y acaba con 12 años haciendo mediación, participando como bibliotecario, en fin, todo el proyecto de convivencia. Nos damos cuenta que entonces el agente importante, el que verdaderamente tiene impacto y que puede cambiar las cosas, es el docente. Uff, claro, es que yo creo que el agente de cambio igual es el niño o la niña, el que hace que todo se mueva. Pues cuando tú ves al niño o la niña en un contexto, pues con la falta de recursos que tenga o las necesidades que pueda haber, es a ti como docente el que busca esos recursos. Está claro que al final sí puede ser que el docente es el que articule todas las medidas. Pero si no hay implicación, o más que implicación, participación por parte de alumnado. O sea, porque muchos de los proyectos que ya hacemos en el cole surgen de las propias niñas y niñas. Pero si no lo escuchamos, si establecemos como una comunicación solo vertical que el docente impone, pues al final no va a llegar. Pero cuando se dan las herramientas de trabajo en la asamblea, de trabajar todo el tema de las emociones, para que los niños y niñas tengan esos canales de comunicación, de expresar lo que quieren, es cuando de verdad tú articulas todo lo necesario, darlas con el ayuntamiento, con asociaciones, con quien sea, para poder dar respuesta a esas necesidades que tiene el niño o la niña. Entonces yo creo que, claro, es que siempre decimos del alumnado, de los niños y niñas, que son los ciudadanos del futuro, no son ciudadanos del presente. Entonces lo que hay que hacer es hacerlos partícipes de todas las decisiones que se toman. ¡Gracias!